Esta noticia que dice la alianza de Ábalos con Iglesias preocupa en Moncloa. Dice son amigos y suman cinco diputados decisivos. Señor Graciano, ¿usted cree que esos cinco diputados van a extorsionar a Sánchez como extorsionan los siete de Waterloo, los siete de Bildu, los de Esquerra Republicana? Que a Sánchez le ha surgido otro frente más con el cual va a tener que negociar uno a uno o Ábalos y los de Podemos van a ser muy sumisos. Podrían, yo lo dudo, lo dudo, pero en cualquier caso es otro elemento más para un jefe de gobierno patriota y que le interesaran los intereses generales de la nación más que los suyos para disolver. Es otro elemento más. Porque eso, es decir, ¿cuál es el panorama que se le presenta a Sánchez? Tenemos un panorama por un lado, un chantajista prófugo de la justicia y por otro lado, un presunto corrupto prófugo al grupo mixto. Oiga, es acojonante, no me lo negará. No hay otro país en el mundo libre que ofrezca este espectáculo. Claro, tampoco otros como negociar con los secesionistas. Usted que ve a Downing Street negociando con los secesionistas escoceses o al presidente Macron negociando con los secesionistas corsos o al canciller Sol negociando con los secesionistas bávaros. A ver, es que esto no se le ocurre ni al caso la manteca con el dedo. Esto será un argumento más para disolver. Esto es insostenible en lógica y en puridad democrática. ¿Quiere usted que este año habrá elecciones? Si esto se tuerce, no tengo la menor duda. Si esto se tuerce y va más, que depende de quién, depende de un juez y de la UCO y de Ábalos. Si Ábalos lo tiene muy fácil. Oye, como me has estado jodiendo, ahora te vas a enterar. Pero cuéntelo. Es decir, si eso se va a saber todo, porque la información que yo tengo de hoy mismo es que los que está llamando el juez, que antes fue policía, el juez Ismael Moreno, que es el instructor de esta causa, antes fue policía. Ojo, o sea, que sabe para dónde se da. La información que tengo, digo, que a todos los que está llamando producen detritus amarillo. Están... ¿Cascando? Están muy mal. Entonces, porque es lógico, toda la Audiencia Nacional... Claro, hay que decir que ahora mismo estamos en secreto sumario. Bueno, han levantado alguna cosa. Han levantado alguna cosa, ¿no? Sí, pero vamos, sujeto sumario. Pero yo... El problema es que se van... El Ábalos en concreto se agarrará a que no le... Él dice que no aparece en el sumario. No es verdad. Sí aparece. Pero no se le imputa nada. De momento. Pues no es el momento procesal, claro. De momento. ¿Me entiendes? Y eso de quedarse con el escaño por el tema del fuero, yo lo considero un error. Porque es un error. El aforamiento, lo único que tiene de ventaja, es que teóricamente te va a ver un juez superior. O sea, un juez formado, con años, y probo que ha llegado al Tribunal Supremo. Pero en lo que es el momento procesal, es un hándicap. Porque no tienes a quién recurrir. No sé si me explico. Sí, que es el Tribunal Supremo. Claro. Entonces ya, pues ahí tienes que ir a Estrasburgo una vez que haya sentencia. Antes yo creo que no. Entonces, esa es la cuestión. El Partido Socialista debería haber movido ya ficha. Es verdad que se empieza a notar ya mucho contestatario y gente y tal y igual. Pero es que le han permitido demasiadas cosas a Sánchez. Le han permitido demasiadas cosas. Es verdad que él se conduce como un sátrapa y tal y cual. Pero mira, el hecho cierto, Ábalos habrá robado o no habrá robado. Ya sabemos que es un cuatrerillo y que le gustan las noches y cosas de esas. Pero le ha plantado cara.